Bien, y a esta hora retornamos al contacto en el cuartel de la montaña. Tenemos acá para que los dos camarógrafos, Claudio. Bien, continuamos acá transmitiendo para todos ustedes esto de este escenario histórico, también la historia que se está escribiendo en estos momentos en la patria grande. Desde acá, desde Caracas, seguimos entrevistando ahora a dos representantes de las luchas argentinas, del pensamiento político de izquierda de nuestro continente. Presentamos acá, y tuve el placer de ceder el puesto a estos compañeros, empezando por Claudio Kanz, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires, y a Luis Bilbao, como ustedes lo conocen también, uno de los hombres de letra y filósofo también que acompaña las luchas de nuestro continente. Para comenzar, quisiera que ustedes hicieran un breve análisis de cómo se vive este conjunto de victorias que hemos alcanzado en América Latina, de la izquierda de nuestro continente. ¿Cuáles son las proyecciones que eso tiene? ¿Cómo lo leen ustedes, por favor, Claudio? Bueno, este encuentro es un ejemplo de eso. Un encuentro al cual ocurren intelectuales, representantes de movimientos sociales de toda nuestra región, comprometidos en la necesidad hoy de estar junto a Venezuela, en un momento donde el país está sufriendo un acoso imperial especialmente fuerte, por un lado en la guerra del petróleo, pero también en la guerra financiera. Y este tema de la guerra financiera no es menor, porque nosotros en Argentina hemos sufrido también el acoso de los buitres. Y ahora es una acción conjunta, bajar el precio del petróleo y asfixiar a Venezuela en el plano de la recepción de créditos. Entonces, un encuentro con este tipo es una respuesta, y es una respuesta desde una clara posición ideológica, donde nosotros enfrentamos a la derecha desde la izquierda, y con nuestras banderas históricas, de resistencia al capitalismo y defensa del ideal socialista. En aquel momento en Argentina, luego de ese ataque con los fondos buitres, terminaron presionando al pueblo argentino para hacer un cambio en las estructuras de Argentina. Me imagino que pretende en este momento exactamente lo mismo con Venezuela. En ese sentido, ¿cuál es el papel que deben asumir los revolucionarios, los hombres que aman y sueñan en ver consagrada la revolución bolivariana? Por favor, si nos presta el micrófono para el compañero Claudio. Sí, por supuesto que es el nuevo acoso contra Venezuela, es el nuevo acoso contra un país apuntando a toda América Latina, y nuestra región deberá volver a enfrentar el desafío de qué camino toma, ¿no? Gracias, Claudio. Nos queda muy poco tiempo, y quisiéramos conversar con Luis Bilbao también, su visión, la importancia de este foro. Tenemos dos minutos. Bueno, dos minutos es suficiente para decir que aquí está representada la certidumbre de que, por un lado, Venezuela sigue siendo un faro para toda América Latina y para muchos países del mundo. Hay 35 países representados en este encuentro, y por otro lado, que esos representantes, esos intelectuales, artistas, movimientos sociales, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario si Estados Unidos continúa y escala su agresión contra Venezuela. La revolución bolivariana no es de Venezuela, es latinoamericana y ya es mundial. Así que ese es el sentido que yo le encuentro a esta reunión, que me parece que va a dejar mucha productividad para el conjunto de los profesionales, artistas, intelectuales y periodistas de Venezuela. Gracias Luis Claudio. Pólvora para la conciencia de nuestros pueblos, pólvora que sigue encendiendo esta revolución bolivariana que promete consagrarse con el esfuerzo de los pueblos de América Latina. Eso es lo que tenemos desde acá y volvemos de inmediato a los estudios. Adelante.